Hola muy buenas tardes, hoy en esta tarde vamos a hacer fajitas de camarón y también vamos a agregarle ese sabor de ajo con mantequilla Aquí tengo todos los ingredientes ya preparados, tengo cebolla, chile de campana, calabacitas picadas, esta es una calabaza y este es un chile de campana Esa es mi media cebolla, no quiero mucha cebolla, pero le pueden agregar mas cebolla, aquí tengo como una libra de camarón ya pelado y limpiado Y tengo como 3 ajos picados, 3 cucharadas de mantequilla, estoy agregando también este sabor de italiano, sal de mar, pimienta y le voy a agregar mas este polvo de ajo Bueno aquí en un coma lo que voy a hacer primeramente ya después de que esta preparado, tenemos aquí todos nuestros ingredientes preparados Estoy calentando en la sartén ya aceite de oliva Y lo que voy a hacer primero es darle una, cocinar los vegetales primero, levamente, no mucho Primero agregamos la cebolla, y también agregamos las cebollas de empana Y también agregamos la cebolla Vamos a agregar ahorita pocos pezal Ahora un poquito de pimienta Ahora aquí vamos a agregar poquito sal de ajo No, esto es ajo disculpa, solamente el polvo de ajo molido Finamente molido se la compre en la Costco, aquí en California que se retienda Pero lo pueden encontrar en cualquier supermercado Y vamos a freirlo levemente, no al punto que se pone suave, pero aquí vamos a, vamos a freirle poquito el fuego Para que este, lo tengo tan mediano Bueno, aquí tenemos ya los vegetales guisándose por dos minutos aproximadamente Y lo que vamos a hacer ahorita no los quiero tan suaves, los quiero medio duros Para que cuando estén ya con los cenarones, estén todavía duros y tengan ese, ese, estén crujientes Y aparte aquí vamos a ponerlos, vamos a separarlos y ponerlos en un plato Para que, ya cuando estén los cenarones, los vamos a integrar de nuevo Aquí vamos a agregar más aceite Y también lo que voy a agregar esta vez, es poquito de chile, este, quebrado Fuera poquito, menos de una cucharada Aquí vamos a agregar los cenarones ya Y esto va a ser aproximadamente un minuto Aquí también ya vamos a echarle poquito ya la sal Vamos a agregar esto Vamos a agregar el polvo de ajo Pimienta Vamos a meterla ya en alto Vamos a agregar la mantequilla Y el ajo Lo agregué todo junto, porque la verdad no quiero que el ajo esté muy quemado También lo quiero fresco Es que solamente que le dé este sabor Aquí tenemos los cenarones ya Vamos a integrarlos todos juntos Una gente si los hace, se agrega la mantequilla primero con el ajo Y los guisa Se puede hacer también así Vamos a hacer lo mismo porque vamos a tenerlo en fuego alto Por un minuto Ahorita acabo de agregar más pimienta y más polvo de ajo Los camarones están cocinando y apenas, no lleva todavía el minuto Estamos cocinando los camarones, prácticamente en dos minutos pueden estar Están ya doblando, se están este Enrollando así como Encogiéndose Miren esto, esto me refiero Esto así así va, enrollando Y del chile que les dije que voy a agregar, no lo tenía en el principio de los niveles Pero voy a agregarlo Es esta cantidad, miren, no es mucho, bien poquito Nomás para que le de este poquito picante A los camarones Bueno ya los camarones fueron aquí como ya aproximadamente un minuto y medio Ahora vamos a agregar los vegetales juntos todos Y vamos a revolver Todo se está haciendo riquísimo Estos yo les llamo paquitas de camarón Este, como ven aquí, tiene más camarón que vegetales Si quieren agregarle más vegetales, agreguenle Quieren agregarle perejil, agreguenle Yo no tenía hoy perejil Entonces ya que está todo integrado aquí Vamos a agregar esta, este sazón italiano Y esto vamos a acompañarlo con un plato de arroz Ah, quizás a mi esposo le voy a dar fijoles Se le dan como fijoles, pero a mi lo parezco no Pero Prácticamente esto ya está Esto toma menos de 5 minutos la verdad Simplemente porque estoy aquí grabando, pero 5, menos de 5 minutos Ya todo preparado previamente Integrado aquí Y estos camarones ya están Muy fácil Se les recomiendo esta receta Si quieren que la gente ve más a vez Detrás de su espalda Esta es la razón que le podemos dar Estos camarones Paquitas de camarón Están riquísimas Voy a apagarle ya la lumbre Vamos a taparlos ahorita Y servir Y servir